Baby yo la quiero como tú Te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene Que ahí te lo meto en el Lamborghini Tres patés encima de mí Machando la bellaquera, tranquila no se ve pa' afuera Tres patés encima de mí A mí me nena ese culo, como si estuviera en el tubo Capsuleando y bebiendo lean, úsame este trampolín Tres patés encima y ya me vení, tres patés encima y ya me vení Eres la más dura del party No le hace falta nadie con un Bugatti Móntate en mi bicho como en un Ferrari Ese culo es mío, más yo soy tu daddy Súbate encima de mí, bebé Sólo que veo cómo te bajo Baby si yo te trabao Te llevo bien tu trago Tres patés encima de mí Machando la bellaquera, tranquila no se ve pa' afuera Tres patés encima de mí A mí me nena ese culo, como si estuviera en el tubo Mueve ese culo, mueve ese culo como Shakira sin tu pique Me gusta como muelo mami y te toca la vez No los beses tres patés encima de una vez Que tú mueres chingando conmigo en este barrio La jala por pelo, por pelo La teta y el culo le muerdo Colombiana me grita parcero La miga en la bajo del vuelo Tranquila compro todo nuevo Siete putas a los melos Champaña no bebo, barcelo Se acaba chupándome el huevo Chugando con miles de mujeres Eso lo saben ustedes Llegamos en hoteles, hoteles Sacando billetes de cienes Llegamos con miles de mujeres Chugando de puta a los weekendes Eso lo saben ustedes Llegamos billetes de cienes Carbon Fiber Music Tres patés encima de mí Machemos la bellaquera Tranquila no se ve pa' afuera Tres patés encima de mí A mí me nena ese culo, como si estuviera en el tubo Cuando me vayas mirando con tres mames que son modelos Dos se quitaron la ropa, una tiene su boca en mi huevo Yo se quemaron tres plones Codeína y un vaso con hielo Estamos en un parqueadero Cabo Fiber contando dinero Sigue bailando desnudo Pasa el fuego que voy a prenderlo Te subiste a mi carro pa' hacerlo Tus amigas también se vinieron Baby yo la quiero como tú Te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mina Que ahí te lo meto en el Lamborghini Tres patés encima de mí Machemos la bellaquera Tranquila no se ve pa' afuera Tres patés encima de mí Mami me nena ese culo, como si estuviera en el tubo La Riova El Conejo Ma What's up bebe Bad Bunny Dímelo 6'o 6'o range Yo Prida Easy El Zeta Marco Pulgar Frank Miami Yeah, yeah, yeah Carbon Fiber Music Carbon Fiber Boys Ja